Bueno, queridos hermanos, después de esta pausa de oración, seguimos comentando el sermón de la montaña. Hemos visto las bienaventuranzas, veamos ahora cómo con los hijos de Dios, que son la sal de la tierra y la luz del mundo, que preservan, sazonan, iluminan al mundo, aparece un nuevo tipo de hombre que nunca había existido antes en la humanidad. Nadie nunca había podido vivir así como Jesús. Ni siquiera en Israel había habido este tipo de hombre filial. Con Jesús empieza, pues, una nueva humanidad, de la cual nosotros somos parte, que es la iglesia, que son los que viven como hijos de Dios sobre la tierra. Y esta es una nueva humanidad que heredamos, es una herencia del Padre. Este modo de ser nuevo es nuestra herencia, que nos es dada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dado ahí, es como un depósito que se nos entrega a los hijos y del cual podemos valernos y hacer uso en cualquier momento. Se nos ofrece, se ofrece a nuestra libertad. Si yo la sumo y la empiezo a vivir, empiezo a vivir la bienaventuranza, la felicidad de los hijos de Dios. Y eso redunda no solo en felicidad mía, sino que empieza a iluminar el mundo en que yo vivo. Cuando hay un hijo de Dios que vive como hijo de Dios, brilla en medio de las tinieblas. Es nunca más oportuno que nos pongamos a vivir como hijos, ¿verdad? Este momento en que tantos están en las tinieblas. En este momento, ¿qué se espera de nosotros? En estos momentos en que se habla tanto de corrupción. ¿Qué necesaria es la sal? Pero estos momentos no son extraordinarios en la humanidad. La humanidad sin Dios es así, es oscura y corrupta. Y dentro de ella, esta nueva humanidad de los hijos es sal que no solo impide la corrupción, sino que hace sabrosa a una humanidad que vive dándole disgustos al Padre. Y la sanea e ilumina sus tinieblas. Cuando tenemos cerca un hijo de Dios, alguien que vive como Jesús, alguien que vive como santo, ¿verdad? Que nos ilumina la vida y nos reconcilia. Vamos a leer el texto, el versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, pierde el sabor, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende. Nos compara con una ciudad, ¿ven? Porque no es cada uno individualmente, sino la sociedad de los hijos es la Jerusalén celestial. No estamos llamados a vivir solos como hijos. Decimos Padre nuestro, porque estamos llamados a vivir como hijos juntos. Por eso una ciudad. No dice tampoco Jesús a cada uno, tú eres, tú eres, sino que nos habla en conjunto. Ahora Jesús nos está mirando a todos. A cada uno, por supuesto, como los papás que miran a los hijos y a cada uno, pero a todos. Y nos dice, ustedes son sal y luz. Ustedes son una ciudad sobre una montaña. Ni tampoco se enciende, versículo 15, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz, es decir, vuestra condición de hijos. Esto es muy importante porque muestra que la finalidad de las obras de los hijos son la gloria del Padre. Yo le doy gloria al Padre con mis obras, quiero hacerlo para glorificarlo, y si es posible para que otros lo glorifiquen también. Pero no apunto, no vivo de cara a los hombres haciendo mis obras de cara a ellos. Vivo de cara al Padre, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Toda la vida del Hijo apunta a la gloria del Padre. Si alguien busca su propia gloria, no está viviendo como hijo. Si está obrando para ser aprobado por alguien, no está obrando como hijo. Si está obrando incluso para ser aprobado por su conciencia, no está obrando del todo como hijo. Tiene que estar obrando de cara al Padre, ya lo vamos a ver. Qué bonito esto, ¿no? Toda la vida de los hijos apunta a la gloria del Padre. Ahora Jesús explica qué relación hay entre este nuevo modo de vivir como hijos y el modo de vivir anterior bajo la ley antigua. ¿Qué pasa? ¿Que este nuevo modo de vivir va a abolir la ley antigua? No, no la va a abolir, la va a llevar a su perfección. Yo voy a cumplir los mandamientos, pero ya no como lo cumplían los escribas y los fariseos, sino como los cumple Jesús, con un corazón de hijo. Y de esa manera voy a llevar la ley a su cumplimiento, porque la voy a llevar más, incluso voy a hacer cosas que están más allá de lo mandado. Vamos a ver. Leamos en el versículo 17. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Os lo aseguro. Mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una tilde de la ley sin que todo se cumpla. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los hijos. Yo le pongo al reino de los cielos reino de los hijos, porque ya voy explicando lo que significa. Reino del padre. Y el reino del padre es el reino de los hijos. En cambio, el que los observe, esos mandamientos, y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Pequeño y grande. Pequeño y grande. Porque Jesús vino a dar vuelta el concepto de qué es lo grande y qué es lo pequeño. Jesús combatió a los judíos que buscaban la grandeza. Les reprochaba, Ustedes buscan los primeros lugares en los banquetes y en las sinagogas. Les gusta pasearse por las plazas con anchas filacterias y ropajes para que la gente los salude, maestro. Buscan prestigio y honores. Están queriendo sacar de la religión provecho para ustedes, gloria para ustedes. Se glorían ustedes de sus obras. Y quieren prestigio humano. Eso a Jesús no le gustaba. Cuando Jesús habla de sus discípulos, dice, Estos hermanitos míos más pequeños. ¿Por qué? Porque él mismo se consideraba pequeño. Aprende de mí, soy manso y humilde de corazón. Y claro que fue pequeño. Cuando San Pablo habla en el himno del capítulo segundo de la carta a los filipenses acerca de Jesús y nos hace su retrato espiritual, fíjense lo que dice, cómo lo presenta. Qué maravilla. Es como asomarse al corazón de Jesús, de Pablo. Dice, filipenses 2. Y nos dice a nosotros, Tengan ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Sientan de la misma manera. No solo sentimientos del corazón, sino el sentir de la cabeza, el pensar. Tengan un corazón como el de Jesús. ¿Cómo era? Y acá está el pobre de corazón, ¿eh? El pobre de espíritu. Él, siendo de condición divina, porque era el Hijo de Dios, igual al Padre, no se aferró ávidamente a ser igual a Dios. Es decir, como hombre, no quiso ser reconocido como Dios. Cuando se hizo hombre, pasó por un hombre cualquiera. O sea, no reclamó desde su condición humana a los demás, reconozcame como Dios. Podía haber nacido, ¿verdad?, en el palacio imperial y haberse hecho adorar como se hacían adorar los emperadores. Era común en ese tiempo que los hombres usurparan la adoración de vida a Dios. Pues Dios viene entre los hombres a los cuales le gusta divinizarse y él se esconde. Esconde su condición divina. Se oculta en la vida de Nazaret. Porque no se buscaba, dice, se despojó de sí mismo. Se despojó de sí mismo. Tomando condición de esclavo, figura de siervo. Haciéndose semejante en todo a los hombres y apareciendo en su aspecto como un hombre cualquiera. Pasó por un cualquiera. Inadvertido. A veces en el corazón del hombre, en el corazón humano, en nuestro corazón, surgen deseos de destacarnos, ¿verdad?, de descollar. Nos cuesta perdernos en la muchedumbre anónima de los seres humanos. Y siendo puras criaturas y puros hombres, nos gustaría ser famosos. Que salga la foto en el diario, ¿verdad? Hay gente que anda buscando para la fama y entrevistas y esto y lo otro. Y distinciones y premios. Y concursos y carreras. Destacarse y descollar. Dios se hunde en el anonimato. Y vive ahí una vida feliz y gloriosa. Porque vive para el Padre. Se humilló a sí mismo. Obedeciendo hasta la muerte. Y no cualquier muerte. No murió tranquilamente en su cama. Que es bastante humillación para un Dios, digamos, aceptar la muerte humana. Sino la más humillante de todas. Porque tomó sobre sí la muerte de los criminales. Oh Señor, danos a conocer tu corazón. Y danos un corazón y sentimientos como los tuyos. Queremos ser hijos del Padre Celestial como tú lo fuiste. Y tener parte en la dicha que tú tuviste. Porque esa es, en lenguaje humano, la traducción de la felicidad divina. Y dice, por esto Dios lo exaltó. El Padre, por eso lo glorificó. Es decir que, a cada uno de nosotros que asuma esa condición de buscar, de vivir para la gloria del Padre y no importarnos de la nuestra, y abrazarnos incluso con la humillación y el menosprecio de todos, a ese, si vive así como hijo de Dios, el Padre se encarga de exaltarlo. Porque no te buscaste a ti mismo, sino a mí. Yo te daré la gloria. Jesús, ¿qué cosas nos estás enseñando? ¿Qué sabiduría es esta? Que yo no hubiera sospechado nunca. Ábreme el corazón para que la comprenda, para que me enamore de esta verdad divina que tú me enseñas, y que jamás he oído de labios humanos, ni habría hombre en la tierra que me lo pudiera enseñar, si no fuera por ti. ¿Qué maravillas estaban ocultas en ese trozo del Evangelio sobre el cual he pasado tantas veces sin comprender? Pisaba el tesoro escondido, pasaba por encima. Por eso el Padre lo exaltó y le dio un nombre, sobre todo nombre. Lo hizo el nombre supremo de Jesús, para que toda rodilla se doble ante su nombre en los cielos, en la tierra y en los abismos. Que todo el mundo reconozca su señorío. Él es señor, rey de reyes y señor de señores. Sí, señor. Tú eres rey de reyes y señor de señores, porque tú fuiste humilde. Y al Padre te exaltó. Tú lo merecías, porque no te ibas a apropiar del reino, porque recibiste el reino de manos de tu Padre y se lo diste a él. Y dice que lo exaltó para que toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor y Rey. ¿Saben que hay una cosa que me impresiona mucho? En los mártires que murieron en este siglo que acaba de terminar, gritaban, ¡Viva Cristo Rey! Y eso no era ni una proclama, ni un proyecto, ni un propósito humano. Porque si uno se va a poner a pensar, a ver, ¿qué es lo que voy a gritar cuando me maten? Voy a gritar, no me maten. ¿No es cierto? Es lo más probable. De modo que no habían pensado lo que iban a decir en ese momento, como Jesús dice, no anden premeditando qué van a decir, sino que se encontraron, quizá ellos mismos sorprendidos, con que el Espíritu Santo le ponía ese grito en los labios y en el corazón. Era el Espíritu Santo el que gritaban los mártires que Cristo es Rey. Era el Espíritu Santo el que le gritaban a los perseguidores la verdad acerca de lo que estaban haciendo y el juicio divino acerca de lo que estaban haciendo. Estaban queriendo matar al Rey. Pero el Padre los exaltó. Y ellos participaron del poderío y del señorío del reino de Cristo. Y el Padre los exalta. Claro que sí. Ellos fueron hijos. Y los exaltó con el don del Espíritu que les dio el decir la verdad y proclamarla ante el mundo con, digamos, su último aliento de vida sobre la tierra. Qué maravilla. Qué muerte envidiable. Y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor. ¿Para qué? Para gloria de Jesús. Fíjense cómo termina el himno de los filipenses. Para gloria de Dios Padre. Es decir, que Jesús no solo se encarnó y vivió oculto para la gloria del Padre. No solo murió humillado y se abrazó a la muerte de los criminales para la gloria del Padre. Sino que también la gloria que tiene ahora no la tiene para sí. La tiene para el Padre. Porque Él era Hijo antes de hacerse Hombre y sigue siendo Hijo después de haberse hecho Hombre. Y ahora, como Hombre también, en la gloria de la Trinidad, como Hombre glorificado, vive para la gloria del Padre. Se ha glorificado y hecha eterna su modo de vivir sobre la tierra. Oh Señor, danos a participar de ese modo de vida divino que tienes. Tú, Hombre glorificado, Hombre recibido en el seno del Padre, sentado a su derecha, el primero de nuestra raza glorificado ya. Para que empecemos desde ahora a vivir como tú y alcancemos la promesa, también vosotros os sentaréis sobre doce tronos y juzgaréis a las naciones. Dame la gracia de vivir como tú para la gloria del Padre y de reinar eternamente también para la gloria del Padre. Porque esa es mi razón de ser. Y abrazándome con mi verdad, encontraré la bienaventuranza que tú me prometes y que es mayor de lo que yo imagino y mayor de lo que me has mostrado hasta ahora. Verdaderamente, hermanos, que le podemos decir a Jesús, tú solo tienes palabras de vida eterna y una sabiduría que es inimaginable e insuperable. Bueno, vamos a hacer una pausa de oración y después continuamos un poquito con esta lectura. Y no nos vamos a dar prisa, vamos a ir avanzando despacito en el sermón de la montaña, meditándolo y viéndolo así. Les voy a mostrar que el sermón de la montaña tiene cuatro partes. A, obrar como hijos. Después, B, vivir como el hijo, vivir de cara al Padre. C, corazones como el de Dios, tener un corazón de hijo. Después, la conclusión. Ser o no ser, criterios de discernimiento. Porque no todo el que dice Padre, Padre, es hijo. No todo el que recita al Padre Nuestro con los labios tiene corazón de hijo. Tiene corazón de hijo el que reza al Padre Nuestro con el deseo del corazón. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, con ese deseo del corazón. Entonces, hay que pedirle un corazón de hijo al Padre. Lo tenemos por el bautismo. Pero lo tenemos que empezar a emplear y a vivir y a practicar. A dejar de vivir de cara a los demás y ponernos a vivir de cara al Padre. A poner nuestras seguridades en Él. Así que este es un momento apto para que ustedes puedan leer si quieren. Meditar, quedarse donde quieran quedarse. Ya volveremos. Vamos sin apuro. Y pedirle al Señor, enséñame a ser hijo. Ya soy hijo por la gracia del bautismo. Pero enséñame tú a vivir como hijo. ¿Para qué? Para gloria del Padre.